De hecho, esa era la siguiente pregunta de las voces. ¿Cuál te digo primero? Siento que primero te tengo que decir las voces para explicarte lo del amor. A ver, entonces explícame lo de las voces. Las voces, durante mucho tiempo yo pensaba que era mi mente hablándome. Sí, porque mi mente es muy lógica, entonces yo decía es mi mente. Y las voces me decían qué me iba a pasar, las voces me decían qué hiciera, qué no hiciera, con quién sí me acercara, con quién no, quién me convenía, quién no. Y yo decía es mi mente protegiéndome, porque la función de la mente es protegerte. Yo me doy cuenta, o sea, cómo me doy cuenta que no son, que no es mi mente cuando me dicen cosas de las demás personas, que mi mente no podría saber y que a mi mente además ni le importa. Y me dicen qué les va a pasar y si les pasa, ahí empiezo a decir no es mi mente. Es que sí son externas. Pero me generaba mucho, es que chocaba. Yo decía, no, esto no es posible, ¿cómo me lo voy a explicar? No es cierto. Entonces, yo escucho, las voces me dieron permiso de decir esto. Yo escucho a tres, son tres las voces que escucho. Y a veces las escucho al mismo tiempo, a veces las escucho por separado. Me dan mensajes, me dan recados, me dicen cosas que les tengo que decir a los demás. Y me dan, o sea, me dan, me dan, este, mucha información. Cuando yo era muy chica, yo siempre fui de que de muy buenas calificaciones. Voy a, voy a decir algo que nunca pensé decir. Las voces me decían respuestas de exámenes. ¿En serio? Sí. ¿Qué quieres decir? Exista. Yo siempre estaba de que, no, en cuadro de honor y así, pero es porque, no siempre, pero muchas veces me dieron información. Me decían cómo, hasta la fecha me dicen cómo tengo que tratar a la gente si yo me le quiero acercar. O sea, cómo me conviene más acercarme a esa persona, para lo que sea. Porque las voces lo conocen, yo no, pero las voces sí. Entonces me dan información. Y estas voces, ¿qué son? No sé. ¿Nunca les has preguntado, oye, qué eres o de dónde vienes? O, ¿qué onda contigo? ¿Cómo te llamas? O, ¿eres de este plano terrenal o de dónde eres? Yo sé que no son de aquí. O sea, no son un ser humano. Eso lo sé. ¿O alguna vez lo fueron? ¿Mande? ¿O alguna vez lo fueron? Eso, yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque hablamos de todos los temas y nos entendemos muy bien. Qué raro son estos. Entonces son como mis amigos. Yo nunca me siento sola porque los tengo a ellos. Siento que son de energía masculina, más no sé si sean masculinos. Los tres. Sí. Hay una película que se llama Presagio y ahí salen seres y las voces se parecen a esos seres de esa película. Presagio, no lo he visto. Era mi película favorita de niña, tú crees. O sea, yo de niña yo veía eso. ¿Ya traías algo más o menos de esto? No, es que siempre lo tuve, pero pues como yo pensaba que era normal, no... Claro, volvemos a lo mismo de ese rato. Entonces estas voces son las que te dicen qué es lo que debes de hacer. ¿Qué es lo que debes de hacer yo o las otras personas? Ahorita me dicen cosas de tus hijos, pero te las digo al rato. Muy bien. Que son advertencias para futuros años. No ahorita, pero en un futuro. Pero todo el tiempo te están bombardeando. Sí. Todo el tiempo están... ¿Y cómo descansa tu cabeza? No, es que no descansa. ¿Y cuándo duermes? Duré mucho tiempo sin dormir o dormía de que dos, tres horas. Muchos años. Muchos, muchos años hasta que yo hablé con ellas y les dije que... Porque se enojaban mucho cuando yo no daba los mensajes que ellos querían. Porque era como... Es que uno funciona como traductor. Bueno, yo funciono como traductor. Entonces era como si su traductor no estuviera... Cooperando. Sí, no está chambeando, digo. Entonces yo hice un trato con ellas y les dije que... Así como te digan, oye, te tuvimos en el cuadro de honor, pues ponte a trabajar, ¿no? Yo les dije, ok, voy a tratar de dar los más mensajes que pueda, ya lo voy a decir, pero por favor déjame descansar, o sea, dame chance de dormir ocho horas. No, no me estés hablando, porque imagínate tu mente, mi mente. Y luego las voces, pues no, no, es complicado. Me dicen muchas advertencias y la gente con la que yo ya he tenido contacto, que les he advertido de cosas que ya les pasaron, ya me piden ayuda. Porque saben que las voces tienen razón. O sea, yo digo que soy yo, pero en realidad no soy yo, yo son las voces, solo funciono como canal. Y por ejemplo, con lo del tema del amor, ¿qué es lo que te han dicho? Ah, con lo del tema del amor, la verdad, hubo un tiempo en el que... Mira, yo me puedo cerrar, me puedo cerrar a no escucharlas, pero sé que las voy a seguir escuchando, nada más es como evasión. Durante muchas veces me han advertido cosas y yo no quise escucharlas. Las dos relaciones importantes que he tenido, me dijeron que iba a pasar, me dijeron que me tenía que alejar, me dijeron que me iba a hacer el fulano, me dijeron todo. Y yo no hice caso. Creo que cuando ya se trata... Es que ver lo externo es muy fácil, ¿no? Ver lo que te puede pasar a ti, Gafe, es muy fácil, lo que le puede pasar a ti sí es fácil. Pero cuando ya se trata de mí misma, es difícil aceptarlo porque la información no siempre es bonita. Claro. Entonces, para empezar, siempre se lo ocultaba a mis parejas o a mis pretendientes, siempre. Siempre. Y me encanta jugar a que eso no existe y a mí sí me dicen, Oye, ¿crees en la brujería? Yo digo, ay, claro que no. Claro que no. ¿Estás loco? ¿Eso no existe? Me encanta a mí hacer eso porque no quiero que... Bueno, ya. Ya van a saber, pero pues nunca quise que lo supieran. Gracias de que no las escuché, sucedieron tres eventos que son los más fuertes que he vivido. En el primero, las voces me decían siempre, ese muchacho va a hacerte esto y esto y esto y esto y esto y tú te tienes que alejar y pues yo no hacía caso porque yo quería al muchacho, ¿no? Pero ¿se puede saber qué te hicieron? Sí, sí se puede saber. Nada más va a ser una historia, ¿no importa? Sí, sí, sí. Ok. Siempre me ha gustado a mí, yo soy muy curiosa, entonces siempre me ha gustado andar del tingo al tango y a mí un día se me mete a la cabeza una idea que era poner un negocio. Entonces yo me meto a trabajar, yo tenía un noviecillo que yo quería muchísimo y así. A ese novio le daba miedo mi mamá porque a todos mis novios les da miedo mi mamá, ¿no? Entonces se me mete la idea a la cabeza, me meto a trabajar para juntar dinero y veo una publicación en Facebook donde estaban buscando modelos para hacer un comercial en Estados Unidos. Bueno, para Estados Unidos, hacerlo aquí, pero sí va a pasar allá. Y iba dirigido a la comunidad de mujeres con cáncer. Sí, sí, sí. Este muchacho con el que yo andaba estaba de que duro y dale, de que ve, ándale que te van a dar dinero, que vas a poner un negocio, que yo nunca vi sus malas intenciones, nunca, porque yo lo quería mucho. Y las voces no te lo advertían. Sí, pero es que yo soy bien terca. Es que, sí, sí, sí. Mi problema, ¿no? Sí, siempre me lo estaban, siempre. No lo querían, de hecho, no lo querían. Yo creo que el día que las voces quieran a uno de los chicos voy a saber que ese es el indicado porque no quieren a nadie. Oye, ya ni Yad y ni Bocho se ponen así, ¿verdad? No, ni ellos de verdad. Entonces, el muchacho diario me decía, es que ve, y yo, es que mi cabello, pues es que también me voy a ver mal. Pero yo para ese tiempo tenía una amiga, todas mis amigas son señoras y viejitas. Yo tenía una amiga que era una señora ya mayor que tenía cáncer y la acababan de rapar. Entonces ella era mi superamiga. O sea, yo iba a diario a cotorrear con ella. Entonces yo decía, ay, pues estaría bonito también. O sea, muy aparte del dinero, sería muy bonito solidarizarme con ella. Entonces Marco me dicen los del comercial que ya se ocuparon las únicas dos vacantes que había, que ya no. Se llega el día donde se iba a grabar y me marca el productor del anuncio. Y me dice, oye, ¿todavía te interesa? Una de las modelos se me rajó. Y yo, no, pues sí. Me dice, entonces te quiero aquí en 20 minutos. Y yo, ¿cómo que ves? Me dice, sí, en 20. Llego, grabamos, me rapan. Yo tenía un greñero como el de... Tengo un greñero. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 recién cumplidos. Sí. Me rapan, me pagan. Me pagaron en dólares, entonces ya pues haces el cambio y sale un poquito más de dinero. Y ya llego con el chavo. Las voces siempre me decían, es que ya déjalo y déjalo. Pero yo siempre decía, ajá. Y luego decía, es que es mi mente. No son voces externas, es mi mente. Empiezo a buscar. Con lo que ya tenía ahorrado y el dinero que me pagaron, yo ya podía poner un negocio. Empiezo a buscar local. Y en eso a este chavo se le ocurre decirme, oye, ¿por qué no nos asociamos? Y a mí se me ocurrió la maravillosa idea de hacerle caso. Él no tenía, pues, dinero. No me gusta hablar mal de la gente, pero considero que era una persona sin ningún tipo de aspiraciones. Y yo siempre lo andaba como jalando, ¿no? Como que ponte a leer, mira, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Entonces me dice, hay que asociarnos. Y yo como lo adoraba, pues le hago caso. El dinero, el negocio se puso, pues, con mi dinero nada más. No, no voy a mencionar de que era el negocio. No era de arte, era de otra cosa. Ah, porque el rato vamos a la parte de arte. Ah, sí, pero no lo voy a mencionar porque si no ya todo el mundo sabría quién es y la verdad no. Ponemos el negocio, este, con mi dinero. Yo, para mí, yo todo era mundo color de rosa, ¿no? Si escuchaba las voces, pues ya no era tan color de rosa, pero bueno. Y las voces me decían, es que él, él te lo va a quitar y él te va a robar. Y él es así, así, así. Tú no nos estás escuchando y me regañaban. Y cuando menos lo espero, sí me lo roba. Cambió todo a su nombre, yo no me di cuenta. El negocio te lo quitó. Entonces, o sea, cuando yo me pongo a investigar y a ver qué onda, mi dinero obviamente ya estaba completamente invertido. Todos los papeles, licencias, permiso, todo estaba a su nombre. ¿Y lo tiene hasta la fecha? Sí, hasta la fecha. No, cuando, o sea, cuando yo me tuve que salir, me di cuenta, Gafé, porque yo me quería comprar una moto. Entonces, yo ya le iba a pagar, ya le iba a pagar. Y me dice, oye, espérate. Es que, ¿qué tal si luego no tienes para pagarla? Y yo, ¿por qué no voy a tener para pagarla? Pues yo tenía un negocio. Me dice, no, pues checa, o sea, ¿qué tal si un día se te ocurre salirte? Y yo, pero es mi negocio, ¿por qué no voy a salir? Pues ya, a partir de ahí empiezo a investigar. Tenía todo a su nombre. Y cuando tú escuchas voces en tu cabeza, no puedes decir como de, ay, no, no puedo creerlo, no sabía, porque sí sabías. O sea, yo sabía. Y no lo quise escuchar, y no las quise escuchar, y no quise entender, y entonces me lo quita. ¿Denunciaste? No. Tenía todo a su nombre, ¿qué hacía? Todo, todo estaba a nombre de él, todo. Y como yo estaba, pues era una chavita súper enamorada, y pues yo no me di cuenta que sus intenciones eran esas.